El profesor Navarro nos va a exponer sobre la Corte Constitucional y las acciones constitucionales, un tema bastante álgido en estos tiempos. Profesor Navarro, por el término de 15 minutos. Muchas gracias, señor director. Quiero referirme a tres aspectos en relación al Tribunal Constitucional. Uno, la integración. Dos, las atribuciones en relación al control de constitucionalidad preventiva a posteriori. Y tres, los efectos. Sin antes llamar, obviamente, la atención del cambio de denominación que se ha querido observar una, de alguna manera, no continuidad necesariamente con el Tribunal Constitucional que nosotros tenemos, que en Chile, como ustedes saben, fue establecido en 1970 a fines de la presidencia del presidente Frei Montalva, tomando el modelo constitucional francés, el alemán y el italiano para resolver los conflictos de poderes. Luego, restablecido el año 80 para las leyes orgánicas, que también estaban inspirados en parte en el modelo español, que después se modificó y el francés. Y más adelante, en el 2005, cuando se le entrega el control de constitucionalidad a las leyes. Evidentemente, creo que la denominación no es relevante, pero sí las atribuciones. Y sobre eso, por tanto, me voy a concentrar. Pero, como decía, se parte por definir al tribunal como un órgano autónomo y técnico. De nuevo, volvemos al tema que trató muy bien Cristian Román en su momento, lo técnico y cuáles son sus características. Da la impresión que el órgano técnico tiene que ser absolutamente impoluto, digamos. No puede inmiscuirse en lo más mínimo en los ámbitos políticos. Pero la integración ahora se establece de la siguiente manera. Nueve miembros y designados, esto se modificó, como saben ustedes, por la Comisión de Expertos. Al principio había una propuesta imperfecta y después se establece por la actual, donde dice nueve miembros. La Corte Suprema va a designar cinco en un concurso anual. La Corte Suprema, sabemos que desde la reforma del 2005 siempre lo ha hecho de esa manera, un concurso público de oposición y antecedente. De esa quina, el presidente o la presidencia va a elegir a dos candidatos que debe adoptar el acuerdo previo del Senado para escoger al candidato electo, con los tres quintos, los integrantes. Puede que sea compleja esa situación con esos dos miembros. Entonces, el texto constitucional lo anticipa y dice que, eventualmente, si ninguno de los candidatos reúne el quórum, la Corte debe completar con dos nuevos nombres. O sea, una situación binignominiosa, digamos, dos personas que no han obtenido la denominación y que ahora pasan a ser dos nuevos. Si por segunda vez se mantiene esto, aquí se aplicaría la regla del sorteo. Entonces, podemos tener varios ministros por sorteo que lleguen al Tribunal Constitucional. Se agrega los ministros, a su vez, suplentes. Yo revisaba, yo debo señalarles que cuando integré el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de nuestro querido y gran maestro Juan Colombo Campbell, se debatió mucho lo de los suplentes, porque no estaban en la Constitución, ni siquiera los abogados integrantes. Bueno, pero en el derecho comparado hay unas reglas que podrían considerarse. Por ejemplo, en Alemania, la Corte está constituida por jueces, ¿no es cierto?, fiscales y otros miembros elegidos por las mitades por la dieta federal y el Consejo Federal. Duran 12 años, no son reelegibles y hay un porcentaje importante, seis de ellos que vienen de la carrera precisamente judicial. Y también sabemos que en el sistema alemán hay listas que preparan a las universidades, digamos, las principales instituciones, los colegios de abogados. En Italia, que fue un poco el modelo que se tomó, 15 miembros, cinco designados por el presidente, cinco por el Parlamento y cinco por las magistraturas ordinarias y administrativas. En Francia, en cambio, está constituido por nueve miembros, tres designados por el presidente de la República, tres por el presidente del Senado y tres por el presidente de la Asamblea Nacional. Además, lo integran por derecho propio los expresidentes, como nos recordara el profesor francés que estuvo hace algunas semanas acá en Chile, que hoy día solo uno lo integra. En España, por último, el tribunal lo componen 12 maquichados nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Con exigencias generales que han sido tomadas en parte en el derecho iberoamericano. Solamente menciono el caso de Colombia, donde la Corte Constitucional está constituida por nueve magistrados elegidos por el Senado de la República por periodos individuales de ocho años, tres que elige el presidente de la República, tres la Corte Suprema y tres el Consejo de Estado. Este va a ser entonces el primer punto a analizar, evidentemente, la integración del Tribunal Constitucional y el perfeccionamiento de su modelo. Obviamente, las instituciones las hacen las personas y en la medida que lleguen a esa judicatura destacados profesores, juristas y políticos, en su caso obviamente, pero que tengan muy claro el deber de ingratitud a que se refería a la doctrina, digamos, designado que sea, yo me independizo de quien me designó y no soy un representante. Esa fue por lo menos mi experiencia en el Tribunal Constitucional, donde ni siquiera me llamaban para el día del cumpleaños, digamos. Entonces, la conformación del Tribunal es lo primero. Lo segundo, el control preventivo. Para el control preventivo se establece lo siguiente. Por de pronto se elimina el voto dirimente del presidente del Tribunal, que parece razonable, que además era muy discutible, porque antes estaba pensado en el Tribunal de Siete Miembros del año 80. Pero se establece. Lo que es el control preventivo se mira con poca simpatía, entonces se acota, por ejemplo, solo a las infracciones de procedimiento competencia, o sea, vicios de forma, podríamos decir. Y en ese caso se requiera más dos terceras partes, o sea, seis de los nueve, por infracciones al procedimiento o temas de competencia. O sea, no habrían infracciones de fondo. Pero como ya decía Kelsen, toda infracción en el fondo también, si no se adopta en la forma que establece la Constitución, lo es de forma. Entonces, volveríamos a una discusión, pero que fue planteada precisamente en la Comisión. Además, si se acepta la inconstitucionalidad, se remiten los antecedentes al órgano del Congreso para que subsanen los vicios. Después, en segundo lugar, tiene una iniciativa especial, una competencia, para resolver si una determinada moción o indicación es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que es algo que viene en Chile también desde los años 43 y el año 70, especialmente. Pero acá, curiosamente, la iniciativa solo puede ser planteada por una tercera parte de los diputados, y no por el Ejecutivo. Es curioso, porque normalmente las diferencias se han planteado al revés. Y también se establece un procedimiento de resolución rápido, reenviando en definitiva su decisión. Y por último, también se establece una facultad, ahora informativa, esto no es usual en la jurisdicción, en donde el tribunal, por la mayoría de sus integrantes, responderá consultas sobre las cuestiones de constitucionalidad que resucite el Congreso. Lo más probable es que no llegue ninguna, digamos, pero evidentemente hay ahí un tema también que ha generado un largo debate. Ahora, en segundo lugar, respecto de la acción de inaplicabilidad, también la acción de inaplicabilidad presenta modificaciones. Se mantiene la estructura que viene desde la Constitución del 25, traspasada después del 80 y del 2005, donde se requiere que haya una gestión judicial pendiente, ante un tribunal ordinario especial, no ante la administración, y se aplique, se dirige contra la aplicación específica de un proceso en un caso concreto que produce efectos contrarios a la Constitución. La impugnación debe ser razonada. Son las mismas exigencias que establece hoy día la Constitución y lo remite a la ley orgánica. Pero, en la suspensión del procedimiento, que es fundamental, que fue uno de los temas más discutidos cuando lo tenía la Corte Suprema, que normalmente no suspendía, entonces ya llegaba el asunto cuando se había resuelto, se establece que procederá sin perjuicio de que el juez de la gestión pendiente sea oído. O sea, va a tener que enviar algún informe. Puede ser o no oído, digamos, eventualmente, pero por lo menos se lo va a charlar. Esto es importante porque también el juez, como ustedes saben, puede presentar la acción de inaplicabilidad. Y aquí no se encuentra, en mi opinión, suficientemente regulado esto, y que es una materia muy importante, pero donde el juez es muy tímido normalmente porque prefiere no presentar requerimientos, que además se le exige lo mismo que los particulares, lo cual es absurdo, para no inhabilitarse precisamente. Y hubo casos que se presentaron en el tribunal o que eran presentaciones muy someras de dos líneas, llamadamente breves, tanto que podía hasta no saberse cuál era el conflicto, o al revés, una petición tan fundada que, en definitiva, inhabilite al juez de la instancia. La acción de inconstitucionalidad ahora se la resolverá por tres cuartas partes de sus integrantes. Claro, tres cuartas partes es un quórum de un 75%, es más exigente que los dos tercios, digamos, o diría cuatro quintos, perdón, que sería el 80%. Pero siempre es muy alto, es bastante alto. Y también hay un mecanismo en general de, y la inconstitucionalidad se vincula con la acción de inhabilitabilidad previa. Y tiene que haber ahí un principio también de congruencia. Por último, se mantienen otras atribuciones en relación a los DFL, a la no promulgación de la norma por el Ejecutivo, la dictación de decretos o resoluciones contrarias a la Constitución, autos acordados que curiosamente se mantienen en el texto a pesar de que se van a crear estos órganos a que aludía José Miguel Valdivia en su exposición. La convocatoria a plebiscito, las inhabilidades que puedan afectar para ser Ministro de Estado, pero las inhabilidades de los parlamentarios ahora es entregada al Tribunal Electoral, se le saca al Tribunal Constitucional. Se mantiene la inconstitucionalidad de los partidos políticos que es una atribución muy discutida. Hace algunos años en esta misma facultad tuvimos un seminario entre varios profesores de los que están aquí presentes y recomendábamos incluso eliminar esta competencia. y también se le entrega todas las contiendas de competencia, pero, como sabemos, hay contiendas de competencia que le corresponden al Senado, que es aquella entre autoridades administrativas, políticas, administrativas y tribunales superiores. Y ahí puede haber una diferencia como se planteó también en el caso de la Dirección General de Aguas, se recordarán ustedes, no sé si esto hizo estatuto previsional. Por último, en cuanto a las sentencias. La sentencia, por de pronto, tiene una exigencia en particular. Siguiendo el modelo italiano, no hay prevenciones, se eliminaron las prevenciones. Solo quedan las disidencias. Esto es un tema que siempre fue muy debatido, porque a veces eran tan largas las disidencias que no se entendía cuál era la decisión del tribunal. El gran maestro Zagrebelsky nos recordaba cuando estuvo en Chile que muchas veces él traía un borrador un proyecto y se daba cuenta que había divisiones sobre el tema. Entonces, lo retiraba y lo volvía a traer meses después para tratar de instar a una mayor unanimidad. A veces uno se enamora de sus borradores y eso es muy complejo en un tribunal, particularmente si se cumple la exigencia básica de la vanidad humana que es propia de todos y cada uno de nosotros. Bueno, pero se eliminan las prevenciones, pero también en el efecto de la acción, el efecto inhibitorio, que también ha generado controversia con los tribunales, en el efecto inhibitorio, esto es, aceptaba que sea la inaplicabilidad, no puede ser invocada por el juez de la instancia, que motivó incluso una decisión hace algunos años en el caso Gómez, por ejemplo, en donde la corte dijo sí, pero el órgano administrativo cuando adoptó la decisión lo hizo sobre la base de una ley que estaba vigente, con lo cual la inaplicabilidad perdería sentido. esto ya lo había dicho la corte suprema en los años 90 y recuerdo Mario Verdugo con el caso de la, esta comunidad alemana, ¿cómo se llama? Colonia Inida, en el caso de Colonia Inida, de manera que demos un recuerdo especial al profesor Mario Verdugo. Pero acá, por último, se dice que la sentencia estimatoria es desestimatorio, o sea, que apruebe o desecho. Será obligatorio para el tribunal, bueno, pero ahora se resalta, es obligatorio para el tribunal en cuyas cuestiones haya producido efecto y deberá ser expresamente considerada a los fundamentos, o sea, tiene que hacerse cargo del punto. Y por último, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se establece un plazo de 90 días para volver a legislar sobre esta materia que le corresponderá al Congreso y transcurrido ese plazo se publicará la sentencia. ¿Qué puede ocurrir bueno, lo que hemos visto en muchos casos es que no se ha dictado simplemente la disposición y entonces ahí hay un vacío normativo que tiene que ser suficientemente complementado. En síntesis, la normativa propuesta tiene elementos positivos en mi opinión respecto de la integración, pero en relación a las atribuciones es complejo, especialmente el control preventivo y su alcance y también incluso respecto de la acción de inaplicabilidad que podrían ser perfeccionadas en esta etapa ante el Consejo Constitucional. Muchas gracias, director. Muchas gracias, profesor. Enrique Navarro por su excelente exposición. Yo cuando la escuchaba recordaba una conversación que tuvimos en el Departamento de Derecho Público a propósito de la visita para la inauguración del año académico de la Facultad con el Profesor Guillermo Tussauds. Y sobre el particular recordé especialmente lo que nos dijo el Profesor Tussauds que era el tema de la aquiescencia tácita respecto a las resoluciones del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional francesa y en definitiva que prácticamente eran los secretarios los que redactaban los files a diferencia de lo que nos pasa en nuestro Tribunal Constitucional y por eso le iba a pedir también aparte de alguna pregunta de los profesores que están asistiendo que usted se pudiera referir específicamente a esto de la forma de la sentencia porque yo creo que esto de las prevenciones no admite prevenciones yo creo que es un avance yo creo que algo de eso hay pero todas las cosas son perfectibles quizás no era la mejor forma de ponerlo dentro del texto constitucional no sé si hay otro profesor que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta decano profesor Pablo Restal el micrófono para que puedan escuchar las personas que están viendo el seminario por vía telemática ha sido muy completa la exposición del profesor Enrique Navarro y yo tengo un par de preguntas en realidad la primera entiendo que el nuevo sistema de nominación sería algo que el profesor Navarro considera como valioso hizo algunas observaciones que tenían un tinte crítico pero básicamente me parece que está está mirando este sistema de designación nuevo como algo positivo como mejor que el que existe hoy eso era lo primero me gustaría confirmar esa idea y lo segundo tiene que ver con el número de los integrantes del tribunal porque hay un cambio en esa materia me imagino que el tribunal va a querer seguir funcionando en salas para atender las inaplicabilidades hay un tema con el pleno y sobre esa materia también me gustaría escuchar su opinión el tribunal constitucional no llega a ser el órgano supremo de interpretación de la constitución como lo es en los países que han inspirado nuestro tribunal constitucional y esa materia quizás sería bueno sugerir agregarla derechamente porque hay una norma digamos indirecta que es parecida a la que existía antes pero no llega a ser considerado como el intérprete final de la constitución y en un sistema de control constitucional y legal creo que eso es un defecto porque todos se arrogan esa atribución y a veces ninguno se la quiere arrogar cuando el caso es complicado entonces son esas tres cuestiones sobre las que me gustaría escuchar al profesor enrique navarro profesor muchas gracias señor decano muchas gracias señor director en cuanto a la forma de las sentencias efectivamente las prevenciones y las disidencias a veces son bastante complejas yo recuerdo que cuando estuve en el tribunal hice una prevención bastante larga y el relator me dijo señor ministro parece que es más una disidencia que una prevención dijo no es mi problema yo lo veo como una prevención y muchas veces también las disidencias se plantean en términos a veces como de una controversia y eso creo que debiera ser distinto en un tribunal con quórum mayores me parece que la forma más del tribunal claro como recordaba Ramón cuando vino el profesor francés nos emulaba la realidad del consejo constitucional francés donde sus resoluciones son de dos tres páginas digamos muy breve pero también son entendidas por el ciudadano porque son dos o tres páginas bastante sintéticas en el tribunal alguna vez propusimos un resumen una especie de resumen o sumario digamos de dos párrafos pero no hubo acuerdo digamos porque mi idea era que la relectara el mismo ponente obviamente porque si no no iba a haber bueno o por último que se porque muchas veces no se entiende cuál es realmente el razonamiento en cuanto a la integración efectivamente la integración yo creo que es mejor primero que haya un número impar podrían ser 11 incluso pero acá son 9 porque cuando se planteó la reforma del 2005 venía con un número de 9 pero la Cámara de Diputados dijo bueno y a quién designo yo y ahí quedaron entonces los dos de la Cámara de Diputados y quedaron 10 y yo creo que es bueno también que el presidente no tenga voto dirimente en la época en que me tocó a mí estar en el tribunal el voto dirimente era bastante excepcional en general y el presidente trataba de no utilizarlo lo posible porque eso genera una excepción que haya donde haya más consenso y lo mismo que plantea el decano no sé esto respecto al funcionamiento de la sala en el primer proyecto se hablaba de tres salas de tres lo que me opinó muy inconveniente porque prácticamente dos jueces van resolviendo pueden resolver esto acá por lo menos esta sala a lo menos estas dos salas digamos de cinco jueces cinco cuatro más algún suplente podría funcionar creo yo adecuadamente pero tiene razón el decano en cuanto a que no se consagra como en otros sistemas y lo ha reconocido la propia Eustina y jurisprudencia al tribunal como el último intérprete porque la corte suprema también es jurisdicción constitucional en Chile recuerden ustedes no me pude referir a ese tema porque se dio en la sesión de ayer pero los tribunales mantienen las cortes de apelaciones y la corte suprema las apelaciones de protecciones y ese es un punto que por ejemplo en el proyecto de la presidenta Bachelet se le entregaba la segunda instancia al tribunal constitucional pero que ha generado controversia en los sistemas europeos claro el tribunal constitucional es pues de amparo también o sea de una sentencia del tribunal supremo yo puedo ir de amparo al tribunal constitucional y eso ha generado el ruido de trenes digamos el enfrentamiento en distintas jurisdicciones y muy especialmente en Niveroamérica donde son tribunales de amparo también en España se han ido resolviendo pero muy lentamente todavía están pendientes la integración digamos de los jueces y está contaminado por la situación política y esto también en el caso chileno es lamentable fíjense que en este momento el tribunal constitucional tiene siete miembros faltan los dos que designen la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado han habido dos procesos que han fracasado y a su vez cesó el ministro Rodrigo Pica nuestro recordado y amigo Rodrigo Pica que falleció entonces en este momento hay siete miembros o sea están en límite prácticamente del funcionamiento y por tanto los dos suplentes permanentemente están integrando yo creo que debiera tomarse muy en serio esto de manera que en la composición del tribunal constitucional fuera muy parecida un poco a lo que es el consejo del banco central donde en general no hay discusión de todo digamos de que hay muy destacados miembros porque como ustedes ven la exigencia constitucional es 15 años de título de abogado y contar con una reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional eso obviamente también es algo de carácter subjetivo y no se cumple meramente con la exigencia es 15 años de título de la profesión como pareciera no es muy grato digamos el tema respecto de las personas pero nos resulta evidente yo por lo menos puedo señalar que cuando estuvo en el tribunal constitucional lo integraba Juan Colombo José Luis Sea Jorge Correa lo reemplazó digamos Juan Agustín Figueroa profesor estaba Marcos Livedinsky por la Corte Suprema en Nambodanovic y Raúl Bertelsen por el Senado y créanme que en muchas decisiones actuamos de manera unánime lo que le da fuerza a la decisión obviamente la institución la hacen las personas muchas gracias una cosa más profesor mire hay una cosa que a mí me llamó la atención del proyecto que dice relación con el artículo 188 en relación al artículo 98 de la actual constitución que le entrega el control de legalidad de los actos de la administración a la Contraloría General de la República y en cambio en el proyecto se agrega la competencia de controlar la constitucionalidad entonces yo me acuerdo de la vieja discusión que también se planteó en relación al tribunal constitucional primero se planteó respecto a la Corte Suprema es decir si controlaba la Contraloría o controlaba la Corte Suprema y posteriormente la Contraloría restringió mediante dictámenes su competencia dijo no yo controlo legalidad pero ahora ¿cómo se va a entender esta nueva atribución que se pone acá de control de constitucionalidad en el artículo 188 letra A en relación a las atribuciones del tribunal constitucional? Sí efectivamente se le otorga al tribunal constitucional la competencia para declarar que un decreto de resolución del presidente de la República que la Contraloría representó por este mal constitucional cuando sea requerido por el presidente de acuerdo a la norma legal o sea si el Contralor o la Contraloría lo representa por inconstitucional podría dentro del plazo de 30 días requerir en este caso el presidente de la República pero también respecto a los decretos supremos se establece que la Corte Constitucional puede conocer por requerimiento de las cámaras o una tercera parte de los miembros como era en el año 70 y en este caso el requerimiento se presentado dentro de los 30 días siguientes en general el Tribunal Constitucional ha sido muy excepcional en estas materias pero si por ejemplo mencionemos el caso del Transantiago donde se dijo que era una materia que tenía que ser aprobada por ley como un subsidio y no a través de un acto administrativo eso fue una decisión también muy importante y que también fue adoptada por una mayoría relevante en el Tribunal Constitucional pero ha sido muy excepcional yo creo que es una atribución que es fundamental y que se engarza también con lo que se veía ayer en relación a las potestades de la Contraloría General de la República la potestad de análisis de la constitucionalidad y la legalidad es muy importante pero en la inconstitucionalidad tiene un rol que también le debiera corresponder en mi opinión a la Judicatura Constitucional Muchas gracias profesor Navarro le damos un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!